Pum, 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 pum Eso no es razón Es tarde, ya me voy Mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad Es tarde, ya me voy Mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad Si no regresó mi negrita se desvelará No se acostará Déjenme irme que es muy tarde ya Voy sin miedo de la noche que mi negra está El hombre bueno no teme a la oscuridad Yo ando por buen camino y en mi soledad Déjenme irme que es muy tarde ya Voy sin miedo de la noche que muy negra está Déjenme irme que es muy tarde ya El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme a la oscuridad Déjenme irme que es muy tarde ya Óyeme, como son siete lo toca, rico sabrosura mamá Déjenme irme que es muy tarde ya 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 Si yo llego tarde mi negrita me pega Si yo llego tarde esa señora me pega Si yo llego tarde mi negrita me pega Me da una cacheta o me tira la chancleta Si yo llego tarde mi negrita me pega La mía me cocina y me guarda a mí la cena Si yo llego tarde mi negrita me pega Si yo llego tarde mi negrita me pega Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz vine a escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja la alegría Está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Que te da consejos buenos Y a quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Pues dale la mano también Dale bien a tus amigos Y ofrésele tu amistad Y verás que así lo malo nunca se te acercará Cambio todo lo bueno Contigo siempre estará ¡Oyelo! El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Eh, con solo con la melito y puñón voy pa' portomelo a cargar el negro El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Que siguiera cantando cositas lindas y bonitas para ustedes que son mis queridos amigos El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Eh, que cuidará a mis amigos Me dijo el nazareno Me dijo mi nazareno El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Así, métele ritmo, clave, corazón Para que vea cantando al ruiseñor ¡Así! ¡Uh! 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 Con la mala suerte de hacer la investigación ¿Sabe la pregunta que le hizo el matón? ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón ¿Sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan bendón El guardia escondió la bumba y le dijo ¡Ven! Eso de razón Para matar al vestón Yo no sé por qué tú lo mataste Pobre negrito bengón Eso no es razón Ay, escucha mi rumba Eso no es razón Para matar al vestón Eso no es razón Eso no es razón Eso no es razón Ay, son siete mostrando la rumba buena Eso no es razón Para matar al vestón Eso no es razón Llegó el hoyito Se paró Ahí está Ataca, gordo Esconde la bumba que viene el matón Esconde la bumba que viene el matón Mira que viene el matón Mira que viene el matón Oye, te digo Que la bumba que viene el matón Son siete, son siete Con el cual te vacío Que vacío Que la bumba que viene el matón Oye, que viene, viene, viene Y viene el matón Que la bumba que viene el matón Y ahí viene el matón Mira que digo yo Digo el reggaetón No, 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 no Ay, 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 la besé por la nariz ¿Por dónde? Ay, ay, la besé por la nariz Cuidado Cuidado Ay, ay, la besé por la nariz Allá Gracias por ver el video.